Hace rato no hago un vlog Hace rato no hago un vlog y tenemos una Pai Moon Ya estoy en la escuela para entrar al avión El de Maria era más adelante entonces ella está entrando primero y ya... bueno, es el mismo avión solo que el puesto de ella es como de los primeros puestos y mi metro por el tren entonces... ¡Nos vemos! A ver, saluda a la cámara Y bueno, ya llegamos a Puerto Colombia ¡Hola! Estamos en el hotel es un hotel que se llama Puerto Colombia está muy bonito no he ido a revisar pero nos dijeron que hay piscina hay bar y restaurante y toda la cosa estoy como organizando las cositas porque bueno, está de noche, obviamente y vamos a ir como a caminar por ahí y ya después de eso vamos a ir a piscina porque está raro porque casi todos los lugares siempre es la sierra como las 7 así aquí a las 10 ¡Hola! Está de noche ¡No! Es un filtro negro en realidad es medio día si es en invierno no estoy en serio ok, estamos en Puerto Colombia bueno, si es que hay otro Puerto de Río es mejor el Puerto de Río ese otro Puerto que queda ahí el otro Puerto bueno, entonces estamos aquí paseando en el malecón por allí hay unas niñas corrientes hay niños patinando nos estábamos esperando un show por allí hay un edificio bonito ustedes saben que amo los edificios allí hay otro bonito y aquí hay otro de piscis y otro de piscis y otro de piscis y otro de piscis y otro de piscis el hotel está bonito llegué adentro del hotel el hotel está muy bonito el hotel está muy bonito 20 de 10 excelentes servicios nos subieron las maletas a la habitación abrieron la puerta ¡Ay cocina! ¡Ay cocina! eso me sorprendió la verdad ella estuvo ahí listísima para el maluchan entonces ya saben si no tiene o sea como es el desayuno ni el almorce ni la cena pueden cocinar así que también igual es una zona que tiene como varios restaurantes varía todo a mil al prestayón de uno para que más que le puedes pedir a la vida y está haciendo un calorcito lo más de bueno pero no está pues así que uno diga ¡Ahhh qué horror! por eso dije lo más de bueno ¡Ahhh! que venden allá postrería, vio? vamos a ver que venden ya que consiguen otra vez con las gafas pero pensé que era un señor que nos iba a pedir plata que se quedan así quietos como rojo si uno le pone la plata y empiezan a moverse pues la verdad hace muy buen trabajo ¿cierto? hay ahí se mueve ¡Ahhh! 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 rollo bueno esto todavía toma votos no señor todavía tiene rollo desde acá se ve muy perturbadora su cara a ver ahí como le zoom ¡Chan! 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 ¡Ay donde parpadea! y allí se no me oa aaaain obviamente íbamos a probar las sanchi papas costeñas sanchi papas con queso costeño y pimentón día sábado primero de octubre yay spooky spooky halloween ¿Qué es eso? 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 Bueno, el caso es que estamos ya mirando el hotel de día y está la terracita que es muy bonita de hecho. Tiene salones de reuniones, como salones, ahí decían las escalas que son para hacer reuniones. ¡Ay, qué bonitas montañas! Me siento en casa. Es que hay montañas, me siento en casa. No soy montañero, hombre. Pues le faltan más casas para sentirse en casa. Le faltan las casas... Le faltan las casas hasta arriba, pero sí. ¡Miren qué bonito! Miren mi edificio favorito por allá. ¡Ay, ya no he venido. Vamos a alcanzar la iglesia desde acá, pero... Yo creo que la iglesia se puede ver desde más arriba. Tienen hamaquitas. Miren qué cosa bonita. Aquí nos vamos a tomar buros también. ¡Qué bien! No es bien. No, no. Bien. Bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, michi! ¡Sí! ¡Sí! Bonito Ahora estamos en las tres vidas Menonas Y pecas Bueno ahí mas o menos Digamos que vivimos No nos vamos a demorar mucho con el calor que hace aquí Vamos a Buenavista Entonces esperaremos Llegamos Que esta grande Pero grande Como turistas obviamente Quien esta grabando en un centro comercial Los turistas Aquí es Mamo De hecho pasamos por el lugar donde vamos a ir El evento Entonces donde es el evento Donde fue Y Entonces Fue Fue bonito Es un lugar bonito Osea Por fuera de todo Wow Que ché Que ché Que ché Entonces Eso si Cuarto Cuarto Es una obra de arquitecto Estudiantes Huele a café Osea si yo pudiera Tras patar el olor El olor Que ché Que ché Que ché Que ché Que ché Estudiantes De hacer La verdad Yo lo hice en el colegio Está muy bonito Yo lo hice en el colegio Miren Miren Con transición Transición Y de eso Miren Con las conchitas de pasta Los de pistachos Son los de pistachos Son los de pistachos Ay me encanta Miren los de estropajo Miren los de estropajo En que los pistachos harian muy buena arte Que conchuda Que conchuda Que conchuda Eso se oiría muy mal En que país En España En Argentina En la concha de la lora En Argentina no es Un canto Unas zoncas Ay Y abejas Eres tú Tienes besos 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 Con piedras Con piedras Con piedras Ay Con piedras Osea Es que se Estamos bailando con arena Entrando a En Buenavistad Se llama Arabu Vamos a pegar Arabu Miren qué bonita su decoración. Es la primera vez que yo voy a comer comida árabe, pero se ve rica. Y está bonito, miren, tiene cuadros. La Tierra Santa, la Tierra del Jesus. Tenemos la Basilica de la Natividad. La Tierra Santa, la Tierra del Jesus. La Gruta de la Leche. ¿Por qué está amamantando? Está amamantando. El Santo Sepúlculo. Pasó de arcer amamantado. El Muro de las Lamentaciones. Oye, eso es muy famoso. El Bautismo de Jesús. Getsemaní. Oye, es que en Castaneda hay un barrio que se llama así. Miren a mi ganadora. Mi hija ganadora. ¡Qué mamá, mona! Dios. Me encanta. Felicidades a nuestras dos ganadoras, como se mencionó. Pero en primer lugar en el libro de la edición, el idioma inglés, de Diana Pichu Vesic. Y la persona que quedó de segunda. De hecho, me gustó mucho su video. Yo vi que le diste like. Obvio. Ah, pero a mí me diste like. Obvio. Fue la primera que le di like, mi hija. A la una y media de la mañana. Ay, me encanta. Ah, tenemos que... Tengo que contactarme con ella. Tui, tui. Acá estamos. Miren lo que no te cuentes que pasa. Miren. 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 Gracias por ver el video.